Muy buenos días, vecinas, vecinos de Xochimilco. Bienvenido, sean bienvenidos, doctora Claudia Sheinbaum, compañeros todos del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México. Es todo un honor este día recibir, doctora Claudia, su presencia desde muy temprana hora para la sesión del Gabinete de Seguridad Pública. Es parte de una dinámica que hemos visto en la ciudad y es un beneplácito que sea la propia jefa de gobierno quien en el tema muy sentido para la comunidad, que es la seguridad pública, esté presente ella entregando estas nuevas unidades pero que junto con ellas viene acompañado toda una gran estrategia de cara a la seguridad pública para todos los habitantes de la Ciudad de México. En este acto se está haciendo entrega de 22 unidades nuevas que van a sumarse a 24 unidades que estaban ya funcionando de reciente uso, de reciente modelo y que sumarán un total de 46 unidades para cubrir los 20 cuadrantes de la alcaldía de Xochimilco y con ello poder estar en condiciones ahora sí de poder asignar dos patrullas por cuadrante más las patrullas de los mandos que corresponden a los dos sectores que comprenden la alcaldía, los dos sectores policiales. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy, muy buenos días al equipo de trabajo, sobre todo buenos días al alcalde de Xochimilco que está haciendo un gran trabajo aquí en la alcaldía de Xochimilco. Muchas gracias a la banda de las escuelas, un aplauso porque está acompañando aquí a la policía de la Ciudad de México y me da gusto estar aquí con ustedes en esta entrega de patrullas. Hemos dicho en otras ocasiones y aprovecho para comentarlo que hace prácticamente un mes decidimos reforzar la estrategia de seguridad que ya veníamos desarrollando en el gobierno de la ciudad. Quiero decirle a la policía que cuida la alcaldía de Xochimilco que tienen una gran tarea. Aquí hay que poner por encima de todo la honestidad, la honradez, el trabajo, la disciplina, la valentía y piensen ustedes que no solamente están cuidando a los habitantes de Xochimilco, a los turistas que llegan aquí a Xochimilco, sino que ustedes son los guardianes de este que es el patrimonio cultural de la humanidad.